Bueno mi gente hermosa, aquí les muestro los tamales, los tamales que ya están listos, los acabo ahorita de sacar, bueno ahorita no, anoche más bien, anoche los saqué del congelador y son tamales que voy a poner a cocer para que se vayan descongelando para que estén listos y de estos que están amarrados no me acuerdo de que son, honestamente. No me acuerdo de que son, pero ahora para navidad saqué unos que eran puros de pollo, estos son de carne de res, no son muchos porque estos son los que quedaron, no son muchos, es una charola, es una charola nada más, que no recuerdo cuantos son, yo creo que son como unos 30 o menos yo pienso, es lo que yo pienso. De ser como menos, o yo me imagino que son como 30 tamales, realmente no recuerdo, pero no, en realidad no son muchos, vean, a veces miren la sombra del teléfono, pero no importa, no me interesa. Entonces miren, eso es lo que voy a poner a cocer, ahorita no, voy a esperar a que lleguen mis hijas para que me ayuden, porque pues ya saben que ando con mi pie así, entonces no puedo estar mucho tiempo parada, pero les quería enseñar esto para que vean que es lo que voy a cocer mi hija, mi hija, la otra va a ser de este, digo que iba a ser carne asada para año nuevo, pero yo siempre hago barbacoa, todo el tiempo hago barbacoa de res, pero definitivamente esta vez sí, no voy a poder hacerla, definitivamente, así que, pues puros tamales, porque esto ya están listos, nada más para ponerse a cocer, este año definitivamente no va a haber barbacoa, así que, es una bendición súper grande, súper grande, la comida que vamos a tener para año nuevo, con la ayuda de mi Dios, primeramente sobre todas las cosas, gracias a mi Dios que vamos a tener que comer, no importa lo que uno coma, si son frijolitos, ¡qué rico! A mí me encantan, ¿ok? Entonces, no importa si son frijolitos, frijolitos, pero hay que saborearlo, porque es una bendición el tener frijolitos, el tener papitas, es una bendición, mucha gente se queja, ¡ay frijolitos, ay papas! Hay que dar gracias a Dios por todo, por todo y por nada también, hay que darle las gracias a Dios, porque gracias a Él estamos vivos, gracias a Dios podemos seguir adelante, gracias a Dios podemos seguir luchando y trabajando, así que Dios me los bendiga, que tengan un feliz y súper merecido y bendecido día, así que, ¡qué rico! Hay que saborear lo que tengamos en casa, y lo que se pueda, y si no se puede también hay que agradecer, cuídense muchas bendiciones raza.